Si en un barrio como este, en el Besós, que es lo que es, que es el segundo barrio con más desahucios de toda Cataluña, el primer barrio de Barcelona con más desahucios, un 65% de paro, un 35% de paro estructural, perdón, un 55% de paro estructural juvenil. Es decir, no es que los trabajen los mayores, es que los que vienen atrás tampoco están con dado trabajo. Con las tasas de desahucios, de cortes de agua, de luz y de gas, con gente en los comedores aquí al lado, que hay 1.500 personas apuntadas. La asistencia social colapsada, que hay 2.500 familias, de una población de 30 a 35.000 habitantes. Tenemos esto, y esto sigue a cal y canto cerrado, y solo abren para poner un señor que vigila la puerta, que no entre el aire y que se rompa un vidrio, porque es para lo único que sirve este señor que está aquí por las tardes. Y no está para que este barracón que tenemos por ambulatorio de palopediatría, sea un edificio chulo y nuevo y moderno, y que atienda a todas las necesidades de los pediatras. Que tenemos unos cines muertos de asco ahí, que solo acumulan ratas y otras cosas mucho peores. Y que ahí hace falta un geriátrico, que tenemos un 60% de mayores aquí, y de gente con problemas de movilidad. Necesitamos un centro de día. Se necesita un geriátrico, un ambulatorio digno. Se necesitan políticas desde los vecinos para presionar al ayuntamiento para que nos den trabajo, hacer planes de empleo en el barrio y en el distrito. Se necesitan parar urgentemente los desahucios. Que los desahucios del Besós, como los de La Pau, como los de La Vernera e incluso algunos de Sanadría, los está parando la asamblea de vecinos que somos nosotros, que no los paran ellos. Los que están dando de comer a la gente que no tiene para comer, son los compañeros del comedor, y las compañeras del comedor no son los políticos, no la asamblea de vecinos, no es el ayuntamiento, no es Cáritas. Que Cáritas está haciendo negocio en Sanadría con los pisos de la gente desahuciada. Están reubicando a la gente del ayuntamiento en pisos gestionados por Cáritas, y les cobra alquiler por habitación a las personas desahuciadas. Que hay que ser miserable. Con la iglesia hemos topado, hombre. Hay que ser corrupto y chorizo. Que el ayuntamiento de Sanadría no gestiona vivienda pública, no tienen pisos. En un 90% que la gente vive allí son trabajadores y trabajadoras, que no son de esos jefes de Pedralbe, ni de Sarriá, ni de Baicarca. Somos trabajadores y trabajadoras. Y nos están dejando en la puta calle literalmente en Sanadría, y aquí con una mano delante y otra detrás. Si no es por la movilización de la asamblea, que somos los vecinos y vecinas, que no somos ningún ente extraño, ni ajeno a la realidad del barrio o del distrito, que vivimos en el barrio del distrito. Y hay gente que viene de lejos, incluso, habiendo vivido aquí, vive lejos, y viene a partirse la cara por la gente del barrio del distrito. Y aún estos cabrones del ayuntamiento y los vecinos, aún nos amenazan y nos quieren partir la cara. Pues vamos a ver quién es Mohamed Ali y quién es Foreman, porque ellos son Foreman, y ganó Mohamed Ali el combate. ¿Eh? ¿Cuán? Pues vamos a eso. Esto, esta gente, hay que decirlo más claro, el agua, está corrompida, está podrida. Y no de ahora. Ahora ya es... Eso ya, las ramas empezaron a pudrirse, fueron bajando, ya es el tronco. Y esto está que se cae. Literalmente se cae. Literalmente se cae. Han reabierto la línea telefónica que tenían cortada. Ahora la han reabierto. Porque tienen que hacer el paripé, que es un puta paripé, de abrir dos horas por las tardes, para no hacer nada, para autojustificarse. ¿Por qué? Porque estos señores tienen en su correo electrónico 25 solicitudes de vecinos y vecinas, enviadas cuatro veces, exigiendo ser informados, ser informados, cuidado, para hacerse socios. El abogado de la Asamblea ha encontrado aquí más corrupción que en el PSOE de Madrid, que es tela la que tiene allí. Pero bueno. Aquí se han incumplido horarios de apertura. Se ha hecho dejadez de funciones. Se han hecho cursos que nunca se han impartido. Se ha cobrado pasta por ellos. Y se supone, y se supone, según la rumorología barrial y del ayuntamiento, ya bien lo dijo el ayuntamiento, o gente del ayuntamiento, para no meternos con toda la institución, dijo que habían dos hijas del expresidente que se supone que las ha pagado el barrio. Niñas de pote. O sea, que mientras los vecinos pagan las cuotas y cobran por hacer la renta, que encima la hacen mal, y abren 15 días en mayo para hacer la renta, que es cuando abren, cobran 30 euros, arruinando las gestorías del barrio, toquete los cojones, ayudando el pequeño comercio, señores de la asociación, ¿qué jeta tenéis? Cobrar 30 euros para hacer la renta a los socios. Tócate los cojones. A precio de mercado. Y sin pagar alquiler de gestoría, que lo paga el ayuntamiento. Ni facturas, ni IVA, ni nada. Esto es la casa de Toca en el Roque. Pues lo vamos a echar, coño, lo vamos a echar. Porque nosotros, los vecinos, lo último que nos importa es un curso de alemán, que es lo último que nos importa, es un curso de alemán que nunca se hace porque nunca está abierto. Es lo último que nos importa. Nos importa más que ningún vecino ni vecino del barrio se quede en la calle porque le roban el piso al banco. Nos importa parar desahucios. Nos importa acabar con el paro. Nos importa que a los vecinos y vecinas a ninguno de nosotros nos corten el agua, la luz, el gas o el teléfono. Y por supuesto, estaríamos encantados de que gracias a la lucha, a la asociación de vecinos y los vecinos, ese comedor no tuviese razón de ser. Porque todo el mundo tuviese la cesta de la compra asegurada, tuviese el agua, la gas y la luz. Y eso se tuviese que cerrar, pero para bien. Porque nunca más también pase hambre en este puto barrio. Nunca más. Y a nosotros lo último que nos interesa es una junta corrupta que chupe del bote del ayuntamiento. Cuando venga la junta nueva que la vamos a poner los vecinos y vecinas, no la va a imponer el PSOE, que es lo que quiere hacer. Cuando pongamos una junta nueva aquí, que sea independiente del ayuntamiento, del PSOE, de cualquier partido político, que solo va a trabajar para los vecinos y vecinas, que va a parar desahucios, que va a parar el hambre, que va a hacer planes de trabajo para que el ayuntamiento los aplique sí o sí y el pequeño comercio no se hunda y todo el mundo tenga asegurado los servicios básicos y luche por las pensiones, que a ningún abuelo le roben la pensión, por un ambulatorio, por un geriátrico, a movilizar el barrio para que el hospital del mar vuelva a ser un hospital digno y paren ya con los recortes en salud, que aquí hay gente que viene a la asamblea que ha estado dos años esperando que la arregle una cadera. Y esto es cerrado. Pues no. Como alguien de la junta nueva meta la mano en la caja, se la corta. La mano. Y la caja también. Pero se le corta. Fuera, toma por culo y ponemos otro. Pero aquí, corrupción nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!